Claudio Lenovel y Fernando Ferro se consagraron campeones, fueron la dupla ganadora del Abierto de Estados Unidos para la segunda categoría, derrotaron por doble 6-4 a la dupla Moreira Rojas. Bueno, cuéntenme la sensación de esta final, que se postergó tanto y un día llegó para que salgan campeones. Ah, Fernando, estamos muy contentos. Bueno, jugamos bien y es lo más importante. Como ven, la verdad fue un partido bueno, lindo, sencillo, bien, la verdad que bien, estamos muy contentos. ¿Tenían ganas de poder jugar esta final que se había puesto tanto? Sí, la verdad que sí, aparte estábamos preocupados porque no sabíamos si se iba a jugar o no se iba a jugar al final. ¿Qué encontraron en sus rivales? ¿Cómo se les imaginaban? ¿Pensaban que era así difícil? Ya habíamos jugado contra este chico, no sé si no, ¿no? Sí, el del drive, el... ¿No, el del revés? Sí. El que ahora jugó del revés, tenés razón. Sí. Bueno, te ganamos en el... Al final del máster. Sí. Y... No, así que bien, ya sabíamos más, lo que pasa es que jugó de drive. Sí, la otra vez jugó drive, bueno, ahora jugó del revés, y el pibe que es jugador, muy metedor, y la verdad que, bueno, nos costó bastante, pero gracias a Dios la pudimos sacar adelante. Ajá, ¿cómo viviste vos esta final, Claudio? Ah, bien, tranquilo, me siento muy cómodo jugando con Fernando, ya sé bastante que jugamos y nos entendemos bien, y bueno, no, la verdad, 10 puntos. Siente que son una dupla de las más sólidas de todas, de la mejor pareja, si se quiere, dentro del circuito de tenis, porque lo demás puede ser que sean más bien una unión de singlistas, que si bien no dejan de tener peso, este, creo que la dupla como pareja es cuando... es lo que pesa más, ¿no? Yo creo que es evidente, ganamos el máster, es el cuarto torneo que jugamos, en el circuito de tenis, no jugamos single, ganamos el máster y ganamos este, así que creo que... No sé, calculo que evidentemente somos buenos cuando nos entendemos, somos una buena pareja, es eso, somos sólidos como pareja. Ajá, ¿como objetivo, quieren seguir ganando este año, quieren seguir jugando mucho doble? Sí, sí, la base sigue jugando doble, sí, tratar de jugar entre clubes, sigue expandiendo un poco más. ¿Qué le genera este título, que es de Estados Unidos, es un torneo grande? Ah, la verdad, una enorme alegría, porque, bueno, en mi caso hace poquito que juego al tenis, y bueno, la verdad que me gustaría seguir progresando para poder cada día jugar mejor. Muy bien, muchísimas gracias entonces Claudio Lenovel y Fernando Ferro, los campeones del abierto de Estados Unidos para la segunda categoría.